Como el cuento que en las doce noches no contó la vuelta Siéntese Bueno, no importa Bueno, digo noche Sabes que esto es muy fuerte Y en vez de ponérmelo clarito me nubla todo Pero agarrá este que es más chico Ah, bueno, eh Tiene muchos lentes Pero ¿por qué andás? Mirá cuántos lentes tenés El barrio chino, ahora que no te acerca Voy también, tope ¿Ves bien con eso? Vos bien con eso Sos constitución, cualquiera te deja viendo No estarás grabando, puto Te voy a matar grabando Qué malo que estabas putido Todo fue tan simple Claro como el cielo Bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Cuando en el pianito De la sala oscura Sangraba la pura ternura de un vas Revivió Revivió Una puta que te parió En las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano El faldón del abuelo vendrá Llámalo, llámalo, llámalo Vivimos el cuento lejano Que en aquel caserón de Belgrano Leciendo al arcano Lo llaman mamá Saluden ¿Vos llegas a subir eso? A ver, a ver como estamos A ver como estamos Bándaselo que lo sube él No, ni pienso Lo que quiere es subir Él quiere subirlo A ver como te